Hola que tal amigos aquí trayéndoles un nuevo video el día de hoy hoy estamos a 4 de enero ya aquí compartiéndoles un video más este es mi primer video de este año y pues espero que hayan pasado una feliz navidad al lado de su familia lleno de armonía y salud y que el próspero este nuevo año les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes mis amigos se los deseo de corazón que la pasen que tengan un excelente año y que todas sus metas que se propongan en este nuevo año pues se les realicen así es mis amigos el día de hoy voy a compartir un nuevo video con ustedes como ya les repito es un primer video de este año y pues quería compartirlo con todos ustedes así es que espero que me acompañen en este video y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas ya pues no es un canal muy grande pero hoy vamos poco a poco pues yo creo que ya somos más de 300 como 380 por ahí así suscriptores y espero que en este año pues lleguemos a un poco a un poco más así es amigos pues vamos a iniciar con el video bueno amigos a este carro pues ya le cambié todo esto la vez pasada el día de hoy lo que voy a retirar son estas piezas de acá que pues no están en realidad totalmente dañadas pero si las voy a las voy a cambiar las voy a poner a poner nuevas ya las compré y se las voy a se las voy a poner de alguna vez ya que tengo el tiempo pues voy a hacer eso lo voy a hacer de una vez así es que aquí esta creo que es una 14 igual la de abajo para retirar estas dos solo se retira esta de aquí a veces lo que cuesta son estos de acá los bushing estos que se traban pero tienen que salir de alguna forma y si no pues esto ya no sirve pues yo lo corto con el grinder se corta y eso no es ningún problema porque ya los nuevos están ahí así es que vamos a dar inicio con este trabajo el día de hoy bueno amigos como les decía esta es una llave 14 yo lo que voy a hacer es poner una llave así arriba de 14 esta cuando yo le voy a dar esta llave va a topar acá la voy a poner de esa manera para para que esta llave me haga presión acá en el shock acá va a topar ahí y ya no va a permitir que pase entonces así no hay ningún problema no tengo que estarla sosteniendo y luego con rush y una copa de estas pues le voy a dar vuelta por abajo porque abajo es donde está la cabeza del tornillo y de esa manera pues no tengo que estar deteniendo arriba solo detengo por el lado de abajo y así es como lo voy a retirar así es que lo que necesitan aquí es una llave como esa 14 y una copa con rush 14 eso es todo lo que se va a necesitar acá bueno amigos como pudieron ver ya el tornillo de arriba ya salió la tuerca ahora ya solo procedo a sacar esto de acá abajo vieron esto ya aflojó ahí si salió ahí está cayendo todo y así es como está esto ya salió pues ahorita lo que procede acá es pues únicamente a poner el nuevo que ya les voy a mostrar amigos aquí está el nuevo les voy a mostrar cómo va este vallito de la misma manera lo voy a poner a como estaba hacia arriba entonces esto yo ya lo puse ahí esto va así con ese ángulo para arriba y luego el de aquí el primer de eso no sé cómo se llama esto pero va así con lo plano para abajo para que él pueda encajar bien ahí si ven entonces ya puesto este acá ya voy a poner el otro en este en esta posición este ya va en esta posición así este va a ir en esa posición ahí con lo plano para hacia arriba ahorita les voy a decir por qué pero no lo voy a poner todavía porque primero tengo que ponerlo por acá antes de meterlo ahí tengo que meter el otro y luego bueno eso no lo voy a poder grabar porque no puedo estar deteniendo ahí pero ahí les voy a mostrar bien cómo va cada cosa de esas bueno amigos como les decía esta es la forma en que van a ir como ven el de abajo con lo plano hacia aquí por la esto que lleva acá el de aquí arriba esto lo tienen que meter primero el tornillo con esto ya puesto para después meter esta con la con lo plano hacia arriba porque va a llevar esta encima después ya de poner esta otra tiene que poner este tubito que va aquí para eso es esta base que va acá y se coloca de esa manera la segunda lo último lo otro que van a poner después de ponerse tubito va a ser esta otra base con lo plano hacia arriba con lo plano hacia arriba para poder poner el otro bushing este con lo plano hacia abajo y el de arriba va igual a como va este otro acá y ahí pues solo poner la tuerca este pues así es como como se colocan estos es muy fácil de hacerlo ya ahorita únicamente estoy apretando hay que apretarlo bien hacia el llegue para que porque esos buses tienen que entrar sobre este sobre esta base que va acá y tienen que quedar bien bien apretados asegúrense de eso y así es todo el proceso no es cosa difícil es bien bien fácil esto yo los conozco como slim bars no sé la verdad cómo se llaman la verdad no soy honesto no sé cómo se llaman en español pero eso daña mucho se daña mucho especialmente para acá para el norte porque las calles están muy maltratadas entonces se dañan demasiado y eso hace que ya la llanta no esté recta completamente y tiende a dañarse así es mis amigos espero que les sirva de algo este video y pues ahí estamos siempre a la orden y no olviden suscribirte si te gusta este video por favor suscríbete a mi canal y ahí estamos siempre así es que bendiciones así es mis amigos aquí finalizándoles este video más espero que les que les guste pues el día de hoy le cambié a los dos lados los slim bars a esta troca que estaban tan malos la verdad estaban bien malos y pues es algo sencillo que cualquier persona lo puede hacer para más fácil pueden quitar la llanta pero si no quieren quitarla solo levántenlo y así nomás se hace yo quité una de un lado porque quería chequear otra cosa otra parte ahí también la del lado del volante yo no la quité nomás lo hice así y otra cosa si se les complica porque a veces se pegan los bushings se pegan si se pegan pues no se quiebran la cabeza partanlos con un soso con cualquier cualquier cosa que tengan para cortar cortenlos y pongan los nuevos eso no pasa nada porque a veces se quedan bien pegados que es bien difícil algunas veces salen rápido yo lo que acostumbro a hacer siempre es ponerle un lubricante antes de aflojar y todo eso ponen uno o dos días antes el lubricante unas dos veces y salen rápido pero si no pues no se quiebran la cabeza partanlo y pongan el nuevo eso no es cosa del otro mundo así es que bendiciones amigos y espero que se suscriban a mi canal que me sigan apoyando y que les sirvan de algo mis videos ahí estamos hasta el próximo